La dictadura de Daniel Ortega continúa mostrando hipocresía en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, ya que por un lado su vocera Rosario Murillo anuncia con bombos y platillos la apertura de nuevas comisarías de la mujer, pero por otro lado ha ordenado una persecución brutal contra dirigentes feministas. En el marco de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, defensoras de derechos humanos y activistas coinciden que aún existen acciones pendientes en Nicaragua para la defensa de los derechos de las mujeres en un contexto represivo. Wendy Flores, abogada del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró a Café con Voz que las mujeres en Nicaragua se encuentran desprotegidas ante la inacción de la dictadura, pese a que ésta se proclama defensora de los derechos de las mujeres. Y crea comisarías de la mujer, pero por otro lado cierra a las organizaciones, restringe los derechos de las mujeres, mantiene a las presas políticas en absolutas medidas represivas más allá de la criminalización y la detención, sino bajo torturas y aislamientos y agresiones incluyendo la violencia sexual. Entonces es un Estado que no está asumiendo su rol que debería de tener para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Hace momentos revisábamos como las estadísticas incluso y cerca de 846 mujeres han sido asesinadas en los últimos 12 años como consecuencia del femicidio. Y el femicidio, que ha sido uno de los tipos de violencia más fuertes que hay en contra de las mujeres, no ha tenido la verdadera dimensión en el tratamiento y el abordaje. Flores aseguró que en Nicaragua las mujeres defensoras y activistas se ven limitadas a manifestarse por amenazas de la criminalización si deciden salir a las calles. Hoy, un 25 de noviembre, podemos hablar de todas las formas de violencia, más bien que el Estado ha atrasado en contra de las mujeres, mujeres que han tratado de ejercer sus derechos de libertad de expresión, de demanda de justicia, de búsqueda de libertad, de democracia en nuestro país y que han sido totalmente reprimidas, como en el caso de las mujeres presas políticas actualmente. Ante el cierre de organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, Flores recomendó tejer redes y buscar acuerpamiento cuando existan víctimas de violencia machista. Por otro lado, Karina Sánchez, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y M Defensoras, destacó que la persecución del sandinismo a las organizaciones de mujeres se remonta desde antes de abril de 2018. A partir de los testimonios de varias compañeras, retomar cómo ya habían allanamientos arbitrarios en contra de organizaciones, confiscación de documentos y, peor aún, tergiversación de esos documentos precisamente para criminalizar organizaciones y empezar a señalarlas desde una narrativa de lavado de activos, incluso ya desde asociación ilícita. Entonces eso es importante porque eso es previo, pero lo cierto es que todas las defensoras coinciden de que a partir del 2018 realmente la situación se agudiza y se recrudece mucho más y es hasta ahora que tenemos por lo menos 176 organizaciones feministas y de derechos de las mujeres canceladas en Nicaragua en un espectro de casi 3.000 organizaciones que se han cancelado en términos generales en el país. Sánchez coincidió con Flores en que ante el cierre de organizaciones sociales en Nicaragua, las mujeres deben tejer redes propias para combatir la violencia. Pues para las mujeres queda lo que ya han venido haciendo históricamente, que es resistir, porque la violencia patriarcal no viene, como ya les decía, desde el 2018, sino que se antecede y es sistémica y la vivimos pues en casi todos los países del mundo y particularmente en esta región centroamericana. Entonces queda resistir, pensar en alternativas de protección desde la IEM Defensoras y precisamente el último capítulo de esta publicación habla de cuáles son esas estrategias creativas y distintas que tienen las defensoras para protegerse entre ellas, para poder acuerparse y solidarizarse entre sí y lo más importante pues poder continuar con su importante labor. Este 25 de noviembre en las calles de San José se realizó una marcha en conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Las activistas feministas nicaragüenses destacaron que ante la imposibilidad de manifestarse en Nicaragua, la denuncia debe continuarse aún en el exilio. Hay una enorme diferencia, no podemos comparar el Estado democrático que existe aquí en Costa Rica contra una dictadura que es la que tenemos en Nicaragua, por la cual muchísimas mujeres estamos hoy en día, además de más de 10 presas políticas que existen en Nicaragua con todos sus derechos violentados. A más cierre de organizaciones está diciendo de que cada vez somos más excluidas no solamente de los espacios sino de que cada vez tenemos menos entidades donde poder ejercer una labor para poder fortalecer una sociedad democrática que evidentemente no la tenemos. Las palabras sobre papel mojado no valen nada y la verdad es que solamente las acciones pueden demostrar realmente cuáles son tus convicciones y dónde está tu lucha. Rosario Murillo jamás va a poder ser considerada una feminista de verdad mientras esté oprimiendo a otras mujeres. Porque las mujeres nicaragüenses al igual que toda la sociedad nicaragüense está sometida a un régimen dictatorial donde se han perdido todos los derechos. Porque en Nicaragua hay más de 220 personas presas entre ellas, más de 20 mujeres a las que han estado sometidas a todos los vejámenes. Estamos aquí para demandar su libertad. Ahora en el exilio, verdad, o como una mujer joven migrante también, el 25N significa y sigue significando reivindicar nuestros derechos ahora como mujeres migrantes, pero también ahora siendo la voz de las mujeres que están en Nicaragua, presas políticas, las que están detenidas, las desaparecidas, a las que hoy por hoy todavía no han accedido a la justicia por violencia basada en género. El 25N significa un día de reivindicación y de seguir luchando exigiendo justicia y libertad para la mujer en Nicaragua. Entre enero y noviembre de 2022, la Organización Católicas por el Derecho a Decidir registró 57 femicidios a mujeres y niñas producto de la violencia machista. De estos 57 femicidios, 48 han ocurrido en Nicaragua y 9 en el extranjero. El departamento con mayor casos registrados es Managua, con 13, seguido de la Costa Caribe Norte, con 10, León y Matagalpa, 5 en cada departamento. Según cifras oficiales de la dictadura a través de la policía sandinista, en su anuario estadístico 2021, la violación sexual registró 1,169 denuncias. Además, las violaciones a menores de 14 años ascendieron a 578. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.caféconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. www.caféconvoz.com www.caféconvoz.com www.caféconvoz.com